Bueno, allá en Francia, me dicen que hay un grupo de hermanos, de compañeros. Adelante, ahí está Ignacio Ramonet, el portavoz de la verdad y de la paz. Adelante. Escritores, periodistas y evidentemente los miembros de la embajada también. Muchos intelectuales, muchos diplomáticos, amigos de países amigos. Y hemos seguido con el mayor interés, presidente, las explicaciones que ha dado usted, la descripción tan interesante, tan preocupante de la campaña contra Venezuela. Y por otra parte también, con muchísimo interés, las informaciones que ha dado usted también sobre el referéndum revocatorio. Yo creo que esto lo hemos anotado con también el mayor interés porque modifica la visión que se podía tener de la situación a este respecto en Venezuela. La pregunta que yo quería formularle, presidente, es en la conspiración contra Venezuela, que usted ha descrito en su dimensión mediática, económica, política, geopolítica. ¿Qué rol está jugando la oposición interior venezolana? Y si usted puede revelar la participación de alguna personalidad concreta de la oposición venezolana en esa conspiración contra la revolución. Bueno, me alegra mucho saludarlos y al verlos en la pantalla me parece que lo estuviera aquí y les transmito un abrazo de todo el pueblo de Venezuela. Qué maravilla esta rueda de prensa interactiva conectado con el mundo entero. Hemos metido un jorrón con las bases llenas, con la verdad de Venezuela el día de hoy. Para los que jueguen fútbol y no entiendan el lenguaje beisbolero, hemos logrado un gol de chilena desde la mitad del campo para ganar en el último segundo, algo así. Imagínense ustedes una final Real Madrid-Barcelona, 0 a 0, minuto 90 y viene Messi, ¡pah! De chilena le mete un gol desde la mitad del campo, más o menos así. Los del Real Madrid que no se sientan ofendidos. Bueno, aquí también estoy viendo, antes de responder la pregunta, en el Twitter de la canciller Delcy Rodríguez. Aquí saludo al consulado de Montreal, los estoy viendo, embajada de Sudáfrica también, embajada en la India, qué maravilla, todo esto hay que reproducirlo, ¿vale? Embajada de Filipinas, un abrazo, embajada en Perú, consulado de Manaos, embajada en Salvador, consulado en Vigo, embajada de Bolivia, Barcelona, un saludo Barcelona, quedamos campeón. Se pongan, se pongan celosos los de Real Madrid, embajada en Grecia, Jamaica, Estambul, Suecia, Turquía también, bueno, Estambul en Turquía, debe ser en Ankara. Embajada, embajada en Barcelona, consulado nuevamente, embajada en Venezuela, esto creo, ah, mira, aquí está, Jorge Estoso, vale, mira esta foto. En Washington, D.C., D.C., D.N.O., al referendo, D.N.O. Embajada en Dinamarca, Suecia, embajada en Argentina, compañero, aquí hay un video, mira, pon el videíto, pégatele ahí, mira, qué cosa tan buena, vale. Cómo amamos Argentina, cómo amamos Buenos Aires, cómo amamos todo, todo, todo de Nuestra América, esto es impresionante. Embajada en París, mira, una foto, salen todos tomando nota de su profesor, Nicolás Maduro, desde aquí de Caracas, humildemente, este obrero, pues. Aquí vamos, bueno, un saludo, embajada en Chile, saludos, quisiera saludarlos uno por uno, Granada, Suecia, Paraguay, cómo recuerdo Paraguay, cómo recuerdo el Paraguay. Ayer le estaba contando algunas cosas a Héctor Rodríguez, una reunión sobre mis recuerdos del Paraguay. No se pueden contar, Héctor, embajada en Francia, en Mozambique, que vive el África, la madre África, gracias. Bueno, estamos conectados, vayan conectando ya con Estados Unidos, dice Ignacio Ramonet, a nombre de todos los intelectuales que están en Francia. ¿Qué rol juega la oposición de Venezuela en esta agresión internacional? Bueno, yo creo que eso está claro. Nuestro pueblo debe tenerlo cada vez más claro. Primero, el rol de los principales jefes y líderes de la derecha venezolana es garantizar los disturbios, la violencia y la desestabilización interna para generar la credibilidad y la fuerza política y mediática para el plan de intervención del país. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y además, los arropa una gran desesperación, por muchos motivos. Primero, porque se sienten derrotados. Segundo, porque ya cobraron la mascada, la pasta, y tienen que cumplir. Tercero, porque tienen una presión terrible de la embajada de Estados Unidos, porque Obama dio la orden en marzo, Maduro debe salir, y ya vamos por mayo. Y además, un elemento que aporta el doctor Jorge Rodríguez como líder político, pero sobre todo como psiquiatra, porque no quieren que se sepa lo que ya nosotros sabemos, que está dentro de las cajas que entregaron y el fraude que han hecho en el acto jurídico único que le han hecho a la ley, a la constitución. Eso los desespera y los enloquece cada vez más. Así que Venezuela, hay que tratar con mucho cuidado a este grupo, a esta gente, para que no le den ni una sola excusa. Yo digo, ni una gota de sangre más debe correr por culpa de esta derecha, por las ambiciones y los caprichos de esta derecha, por esta agresión imperial con conexión con sectores internos. Ese es el rol que ellos juegan, siempre lo han jugado, hoy lo están jugando con alevosía, con desesperación. Y la fortaleza institucional de nuestro país, estoy seguro, va a permitir no solo denunciar, sino neutralizar este daño que le quieren hacer a Venezuela.